El recuento de la actualidad deportiva Pudo haber sido finalista en la Copa del Rey Yo creo que su idea es ganarlo también, por eso han llegado hasta allí Pero en el mercado de invierno prefirió volver a la que un día fue su casa Yo lo tenía claro cuando tuve la oferta y ni me lo pensé dos veces Quería venir y sé que me va a venir a mi bien Y lo único que pienso es salir y poder tener minutos y apoyar también al equipo para conseguir el objetivo El impacto de Amaz en Diallén al Real Valladolid ha sido instantáneo Apenas llegó sumó su primera titularidad y ya lleva tres goles y una asistencia en cinco partidos Sí, muy contento de los tres goles y del premio La verdad no me lo esperaba y nada, es lo que te digo, es el trabajo de cada partido que jugamos Y de estar donde te necesita el equipo del club Al equipo, en cambio, le falta regularidad Aunque tras la derrota en Andorra ya se enfoca en recibir y vencer a un Zaragoza que también está en horas bajas No nos tenemos que pensar en nada, que ganar Y para eso estamos trabajando cada día y ya vamos a plantear este partido El ambiente de crispación entre el entrenador y parte de la afición no ayuda No, nosotros jugar en casa y escuchar esto tampoco nos gusta Porque estamos jugando en casa y necesitamos todo el apoyo de la afición Lo que está claro es que la plantilla ha salido reforzada con las últimas incorporaciones Y Amaz es el ejemplo de ello Quedan trece finales para tratar de lograr el objetivo Y con el desparpajo y la electricidad del extremo Petz Solano tiene un perfil ofensivo muy interesante Por su parte el resto de la plantilla ha entrenado con total normalidad La puerta cerrada da puerta cerrada en esta sesión matutina del martes Pensando desde ya en el Real Zaragoza Aunque hoy se ha conocido la noticia de que Stipe Biuk, el jugador croata Seguramente no pueda contar Petz Solano con él para el partido de Leibar Debido a que está convocado con la selección sub-21 de Croacia Como decimos el próximo rival será el Real Zaragoza Que llega en horas bajas El conjunto maño viene de cuatro partidos en los que ha cosechado tres derrotas Y un empate en el que no dejó para nada Una buena imagen repasa la actualidad del equipo y de este mal momento Michael Mesa La situación no es solo del míster, es del equipo Sabemos la situación que estamos, que no estamos bien Y bueno, los principales fastidiados de todo este tema somos nosotros Lo estamos, bueno, te digo, viviendo complicado Somos un grupo muy sano, un grupo que da pena sinceramente Que bueno, que muchos de los resultados nos estén dando como la gente entrena Como la gente se cuida y bueno, sabemos en el sitio donde estamos Para lo que estamos aquí, cuál era el proyecto Y obviamente pues estamos fastidiados Entonces bueno, solo nos queda mirar partido a partido El sábado tenemos un partido precioso por delante Ante un rival que sí o sí tiene que ascender porque viene de la primera edición Y bueno, te digo, con ganas de darle la vuelta a estos malos resultados E intentar sacar los tres puntos El partido este sábado a partir de las seis y media en el estadio José Zorrilla Los dos equipos se juegan mucho El Real Valladolid viene de perder contra el penúltimo Y el Real Zaragoza contra el colista Hablaba de estas derrotas, de estos resultados El entrenador del Elche, Beka Cheche Que viene en un gran momento pero sabe que no debe relajarse Porque estos resultados lo demuestran La segunda es una competición muy apretada Ganó a Morevieta Huesca sacó un punto increíble Esta liga no te da licencia Ni te da permiso ni relajo No veo realmente la superioridad de un equipo que se desprenda de la liga Veo paridad Veo que todo son esfuerzos colectivos, esfuerzos individuales A lo mejor si el jugador más destacado Martín el delantero del español Pero el resto somos todos trabajadores Esta es una liga muy colectiva De mucha competitividad, paridad Y lo cual a uno le corresponde estar en ese estado de concentración y alerta Y es que debido a esa igualdad cualquier buena racha te pone en lo alto de la tabla Por lo que en las trece finales que quedan hay que dar un paso adelante Pasamos al rugby porque este fin de semana tendremos derbi El Chami se enfrentará al Brak en Pepe Rojo evidentemente Y será un partido en el que los de Álvaro Gorostiza Querrán demostrar el paso adelante que han dado a lo largo de la temporada Por su parte el Brak ya como primero deberá hacer un buen partido No relajarse y lograr una victoria que les permita a los de Diego Merino Estar en lo alto de la tabla y que no recorte puntos el Burgos No, bueno, nos sentimos que tenemos que hacer algo más Que nosotros sí que tenemos un poquito de presión por eso Por mantener el primer puesto Por lanzarnos un poquito más Si podemos conseguir buenos en casa creo que va a ser muy positivo Y creo que ellos llegan un momento de la temporada en el que no pueden bajar más Sexta posición la van a tener Y lo único que tienen es mejorar y dar una buena imagen Entonces bueno, para ellos creo que el partido es diferente Y nosotros lo que tenemos que hacer es ganar este partido Ganar el siguiente, ganar el siguiente si queremos mantener la primera plaza En esa rueda de prensa también ha aprovechado el presidente Valentín Gamazo Para anunciar que no se presenta a las próximas elecciones de la presidencia al club Sin embargo, desde la institución se piensa en una filosofía continuista Y a pesar de que no sean la misma persona, la idea seguirá siendo la misma A fecha de hoy, evidentemente yo he tomado la decisión de no continuar No continuar, digamos, como presidente, evidentemente Soy persona del club, soy de apoyo del club Y estaré a disposición de quien los tiene oportuno y en cada momento La entidad y el club sigue vivo, no puede dejar de latir Y unas elecciones no nos pueden parar Y todo lo que llevamos hecho durante los años anteriores Como decía Chema, tiene que tener cierta continuidad No puede haber, o entendemos, que las rupturas en este caso Pueden llevarnos a un camino equivocado o a un sitio donde no queríamos estar O donde hemos luchado mucho para no estar Ahora mismo mi única preocupación, evidentemente Es que mi club siga siendo lo que es Que mi club siga creciendo, siga desarrollando Y sobre todo que todos aquellos compromisos en los cuales estamos involucrados Pues se les dé continuidad Y que el sentido nos ha llevado a tener una estabilidad Tanto en el plano deportivo, que sin duda somos el mejor club deportivo Y somos ejemplo para mucho Pero también en el plano económico, en el plano social Como hemos estado viendo ahora Con el compromiso con la ciudad Mañana el BSR Valladolid, el Fundación Aliados Tiene una cita importante Debido a un partido aplazado En el Pilar Fernández Valderrama Viene además de una gran victoria Frente al equipo de Gran Canaria Y esta vez se enfrentarán Al ServiGest Burgos este jueves Como decimos en un partido aplazado A partir de las 9 Ha llegado el momento de cambiar tu vieja línea de cobre por fibra óptica En Fiber Green te ofrecemos llamadas ilimitadas a picos nacionales 500 minutos a móviles Y además conexión a internet de 300 megas de velocidad Por solo 26,98 euros al mes para siempre Y hasta aquí la información deportiva Mañana ampliamos a partir de las 2 menos 5 Ahora les dejamos con el tiempo Buenas noches